Vecinos de diferentes barrios de Asunción que se oponen a la tala de 1.6 hectáreas de árboles en el Jardín Botánico Zoológico de Asunción para la construcción de un superviaducto, analizan la posibilidad de presentar un amparo judicial para impedir que se derriben unos 100 árboles. Hay una movilización permanente, de hecho estamos pensando ya en una acción judicial, pero eso vamos a definirlo el lunes. La decisión de avanzar más allá de las movilizaciones ciudadanas se tomó tras una reunión que mantuvieron en el Botánico el fin de semana. Una vez más lamentaron que no se tengan en cuenta otras opciones viales que permiten la conservación de la naturaleza. Puede ser el de circunvalar la ciudad creando por detrás del Botánico otro sistema vial, o tal vez el proyecto original del túnel que es el que ya estaba proveído por Fosén. Por dos kilómetros que van a reemplazar por este frente verde, por dos kilómetros de cemento a nueve metros de altura. No entra en ninguna mente de ninguna persona que esté viviendo en este siglo, en estos años de calentamiento global, donde se buscan todas las alternativas para no destruir el medio ambiente. Está colapsando nuestro país, tanto en el Chaco, en la región oriental, y ahora están entrando también en la ciudad. Pero la noticia que nosotros tenemos es que el viaducto va a beneficiar probablemente, además de ser un proyecto político y de campaña, va a beneficiar también a un grupo poderoso económico que son los transportistas, los sojeros que quieren llegar al puerto Unión, al puerto Fénix y al puerto Cagacupemí. Entonces esas son también las cosas que nos se cuentan desde el Ministerio de Obras Públicas y de la Municipalidad. Como siempre sospechamos de Mario Ferreiro, porque a un muestre de su enemistad con la naturaleza, con la ciudadanía, con los barrios, atropelló Barrio Obrero, atropelló Trinidad, atropelló Recoleta, siempre está haciendo lo mismo con la complicidad de la Junta Municipal. Los vecinos afirman que el viaducto solo dará abasto por 10 años y luego se deberá ampliar, porque el parque automotor crecerá mucho más. Instan a las autoridades a resolver el problema de fondo, que es la necesidad de un sistema de transporte público variado, accesible y digno.